por cero en el Juan Francisco Barras de San Miguel que nos dio como resultado el primer expulsado y estamos hablando de Santos Ortiz. Ante esta situación en cuanto a los esquemas, la chuchera castigo no se complicó, mandó alineaciones anteriores solo en cuanto al reservista con el 2 al 43 Francisco Lainez. Me llama la atención también rápida su situación en el segundo tiempo de Ian Maciel que no estaba teniendo el mejor de sus partidos. Contrario a lo que hizo Robin Borjas que yo se lo mencioné la semana anterior que va a ser un jugador que va a llamar mucho la atención para Club Deportivo Águila. Y por su parte un cuadro de Jocoro que lo mencionó Don Isandro, tiene jugadores muy interesantes como es el caso del dorsal número 20 que es Nisi Sauceda y también lo mencionábamos lo que hace Junior Padilla siempre con el manejo de los balones estacionarios para Jocoro que le va a dar la oportunidad también en condición de local, siento yo al profesor Quico Enríquez de tener muchas más situaciones claras a gol, Don Isandro. Sí, a mí me agradó bastante Jocoro, verdad, es la misma situación de Metapán cuando en el partido aquí con Alianza, fueron allá, no se escondieron, buscaron el partido desde el principio, muchos tramos dominaron al Águila, este 20 es un jugador interesantísimo, maneja muy bien la media cancha, los dos delanteros arriba también, bueno, Santos Guzmán como pelea, verdad, es increíble. Entonces es cierto que a Águila igual le hicieron falta jugadores importantes, sobre todo Medrano que ya conoce el medio, verdad, este Kevin Sebastizado tampoco jugó más, los dos otros extranjeros que han venido. Asumo que con ellos pues va a mejorar un poco su nivel y va a ser más peligroso, pero como no estuvieron, uno analiza el juego que se dio y en ese juego yo siento que, mira, el empate al final es justo, verdad, por lo que se dio, creo yo que hay una jugada que parecía penalti a favor del Jocoro en el segundo tiempo, el delantero ha ganado la posición y el defensa por atrás lo desequilibra, verdad, pero desequilibra al jugador, no va al balón, no va a nada. Entonces, pero independientemente de esa jugada, yo creo que el empate al final es justo para los dos equipos, Águila tuvo dos ocasiones ya para terminar el partido donde como que de repente empezaron a presionar, pero no fue suficiente, pero a un Jocoro lo veo distinto, se ve la diferencia entre cuando lo tenía Coreas y ahora que lo tiene Kiko Enrique, se ve un equipo que trata de jugar más independientemente que siempre hay jugadores, como digo yo, que van al bulto y que a lo mejor debieron de haber sido expulsados antes, pero como intención de juego se le vio una diferencia a Jocoro, que ojalá que lo lleve por un mejor camino este torneo, verdad, porque fue un partido de parte de Jocoro bastante interesante y sobre todo pasa por los pies de estos jugadores extranjeros que han venido. Ese número 20, igual que el 10 de Metapan, creo yo que son jugadores que van a resaltar este torneo, verdad. Y hablando también de las altas que tenía Club Deportivo Águila, que todos estábamos a la expectativa si iban a debutar, era el caso de Kevin Santamaría y Alex Mendoza, que se le adjudicaba a procesos grispales, por lo tanto no iba a estar ninguno de los dos con el cuadro del Club Deportivo Águila. Manuel. ¿Y el caso de Medrano? No se ha mencionado nada, ni de parte de las comunicaciones del Club Deportivo Águila, pero puede ser el caso. Ese es un error administrativo. A eso me refiero yo. Porque si no es por, no hay ningún motivo para que no lo hubieran podido arreglar. Yo quería preguntarle, en caso de que no sea un proceso gripal y el tema de salud, que eso pues evidentemente no se puede hacer nada, pero ¿qué tanto se requiere para que un jugador extranjero, que viene de un equipo y ya está participando en otra institución, pueda formar parte del equipo en el primer partido? Nada, es orden, es orden saber hacer las cosas, porque ¿cómo te justificas que un jugador que ya está acá, que tiene casi todos sus papeles en reglas, siempre hay que hacer los movimientos cuando cambian de equipo, con migración y todo eso, porque tenés todo acá, y va a tener, no lo vas a poder usar, y otros equipos que trajeron jugadores nuevos, ya fuera, sí jugaron. Ahí es capacidad administrativa, ahí no sé, la directiva de Águila va a tener que evaluar, ¿qué pasó? ¿Quién era la persona responsable? ¿Y por qué no lo logró tener inscrito para que pudieran jugar? ¿Verdad? Sí, y lo pregunto, porque es un jugador que para mí va a darle mucho a Águila, si hablamos acerca de la regularidad que Firpo puede tener, y que esa regularidad de Firpo parte por ganar ese tipo de partidos que ganó contra el Imeño, es la misma exigencia que puede pedirse el club deportivo Águila, Águila recibe a Jocorro en casa, y no quiero demeritar lo que ha hecho el profesor Enríquez, porque como usted dice, yo coincido también que llegó a ser un partido muy inteligente y muy ordenado, pero es Águila, es Águila como local, y Águila no puede darse el lujo de perder esos dos puntos, ahorita podríamos ver que, a ver, apenas empieza el torneo y es un empate, no has perdido como local, pero esos dos puntos, a la larga, te representan la clasificación en los primeros cuatro lugares, que tienen hasta cierto punto un privilegio, tal vez no en ventaja deportiva, pero sí anímicamente clasificar como... Pero acuérdate que los puntos te suman en la acumulada, y si Alianza vuelve a ser campeón, entonces ¿quiénes van a ir al torneo de la CONCACAF? Los siguientes dos en mayor cantidad de puntos, entonces esos puntos cuentan. Sí, no puede regalar dos puntos Águila, y no regalar nada, representa también que el 100% de las piezas que puedan ser escogibles para el entrenador, hay que ponérselas a disposición. Y hablando de la situación de Medrano, me confirmaban que es tema de documentos, una situación entre Águila y ONC Deportivo. Bueno, vamos a ver, en temas de arbitraje, aquí diría quizás uno de los árbitros más regulares del torneo pasado, José Gualdir García, pero que no tuvo su mejor noche, ¿verdad? Decíamos que posiblemente el tema de que ahora llevaban asesores... Espérate que yo te digo, tengo listo, ¿qué parece? Vamos a ver, vamos a ver, en temas del arbitraje decíamos que llevan asesores, ponen árbitros jóvenes, posiblemente les pesó que los estaban evaluando, y porque decimos un árbitro que hizo 11 partidos en el campeonato pasado, junto a Isma del Cornejo y Filiberto Martínez, los árbitros con regularidad y mayor número de juegos, va a iniciar este torneo tranquilo, a tratar de seguir el mismo ritmo que traes, ¿cuál es la variante que pudo haber para esta jornada? Que tienes asesor, ¿verdad? Que ahora te están evaluando, que tienes unas instrucciones, y posiblemente quieres demostrar eso. ¿Quiénes son los asesores? Si son los mismos asesores. Es que eso, fíjense que eso es muy importante. No te voy a decir que es un asesor de afuera, que es que este sí me va a ver todos los efectos, pero para los asesores que les ponen acá, que ni saben tampoco que van a ir a asesorar. Es que precisamente, así como lo acaba de describir, ese es el punto. Creo yo que cuando uno sabe que tiene un buen evaluador, está tranquilo, porque todo dependerá del trabajo de uno, pero cuando sabe que el evaluador, posiblemente en lugar de una respuesta que uno la interpreta a su forma, pues obviamente me voy a poner nervioso, porque cómo va a interpretar, cómo dirijo. Y en ese partido, Waldir García pecó mucho por tratar de darle continuidad al juego por momentos, y eso permitió que hubiese mucha falta, amonestó donde no tenía que amonestar. Al final no terminó estableciendo una línea hasta donde iba a permitir. ¿A qué nos llevó eso? A que hubiesen dos jugadores amonestados, que si él hubiese aplicado desde el inicio, con firmeza, posiblemente no tiene necesidad de llegar a esas dos tarjetas rojas, porque es un árbitro que manejaba estos aspectos bien en el torneo pasado, sin que lo estuvieran evaluando, porque como que tenía claridad de lo que estaba haciendo, pero ahora como que estaban pensando más en el evaluador, y obviamente eso los condicionó, y obviamente los jóvenes al no tener esa presencia que lo están evaluando, pues les puede afectar mucho, porque si no veamos la diferencia en el alianza Metapan, en un partido con mayor dificultad, pero un árbitro de experiencia, que ya ha estado en el ámbito internacional, que sabe que lo están evaluando con base a criterios, y no pasa nada, porque si sabes tu trabajo, vas a salir bien en la evaluación, diferente aquí en el entorno nacional nuestro, por ejemplo, falló en no darle tarjeta roja a Gerson Mayen, en una entrada que es, juego brusco excesivo, porque va posiblemente por el balón, pero llega tarde y llega arriba del tobillo, un poco más de esfuerzo, o como decimos en buen salvadoreño, agarra el jugador, posiblemente lo lesiona, en este caso el jugador de Jocoro continúa el partido, y ese aspecto a tomar en cuenta, en general el arbitraje estuvo muy irregular, en este partido, y luego si lo comparamos con las demás jornadas, también verdad, o sea, no hubo la misma consistencia en la aplicación de las tarjetas marías y rojas. Y ahora Santa Tecla, que en condición de visitante, sacó tres...